¡Jueguen seguros en casa! ¡Lucy! ¡Alto! 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 ¡Sí! ¡Devuélvemelo! ¡Ya! ¡Oh no! ¡Lucy! ¡Oh no! ¡Tienes que tener cuidado con los bordes de las mesas! ¡Bing! 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 ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Sí! 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 ¡Eso es peligroso! ¡No jueguen aquí! ¡Sí, papi! ¡Hola, chicos! ¡Mami! ¡Oh no! ¡Lucy! ¡Despacio, chicos! ¿Se pueden hacer daño corriendo así? ¡Sí! ¡Sí, papi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Espérame! ¡Genial! ¡Guau! ¡Quedó muy bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Hola! ¡Kat, mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Para ti. ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Cancer! ¡Suscríbete a la campana! ¡Mira! ¡Bien! 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 ¡Si! ¡Suscríbete a la campana! ¡Bien! 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 ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Bien! 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 ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué estás triste? Quiero jugar afuera. ¡Oh! ¡Déjamelo a mí! ¡Irás al Polo Sur! ¡Hm! ¡Sí! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta noche les contaré una historia acerca de las llamas! ¡Llama buena, llama mala! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Yupi, sí! ¡No puedo cavar un túnel! ¡Mi linterna se rompió! ¡Muy bien! Esto es suficientemente brillante. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Pando! ¡Hola! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! Entonces, las llamas son buenas, ¿verdad? ¡No! En realidad, no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Sí! ¡Hola, Pando! ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡No es suficiente! ¡Tenemos mucha comida aquí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! 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 ¡Oh, no! ¡Alto! Están quemándolo todo. ¡Ataque! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Yupi, sí! ¡Ayúdennos, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! El fuego puede ser bueno o malo. ¡Sí! ¡Ya! ¡Salvemos a la estrella! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡La estrella fue secuestrada! ¡Por favor, ayúdenme a salvarla! ¡Ah! 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 ¡Libera a la estrella! ¡Ah! 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 ¡Dando! ¡Ah! ¡Necesitamos armas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tadá! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ah! 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 ¡Es hermoso! ¡Ah! ¿Cómo lo conseguiste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Sí! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Amantepisí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Genial! El pez robó ¡Sí! ¡Papá! 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 ¡Ayúdame a arreglarlo! ¡Muy bien! ¡Déjenmelo a mí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Perdiste! ¡Woo! ¡Ajúdame! 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 ¡Gracias! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡El superhéroe y la máquina expendedora! ¿Hola? ¿Puedo tomar algunos? ¡Sí! Sin dinero no hay dulces. ¡Puedo mostrarte el truco de Spider-Man! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Ajá! 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 Mmm. Mmm! Mmm! –Oi…Ihhh! –Oooh… Mmm… ¡Ow! ¡Ojo! ¡Ojo! Mmm! ¡Ouu! ¡Ooooh! Mmm… ¡Wooow! ¡Para ti! ¡Hola! ¡Dinero, dinero! ¡Sin dinero no hay dulces! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Aww! ¡Ahh! ¡Ajá! 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 ¡Alto! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ayúdame, Spider-Man! ¡Mira! ¡Dámelo! ¡Gané! El hermoso molino de viento ¡Guau! ¡Papá! ¡Papá! Es un generador eléctrico que funciona con el sol ¡Genial! ¡Quiero hacerlo! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya! ¡Fulfo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Debemos intentar algo diferente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Papá! ¡Mira! ¡Asombroso! ¡Sí! 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 ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Papá! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡El agua va muy lenta! ¡Debemos probar algo más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Papá! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Tengo una buena idea! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Tarán! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡A MAR, come odio! ¡Papá! ¡Podemos usarlo! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Ahh! ¡Wow! ¡Am! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.